Bien, pues estamos con don Manuel Luis Vázquez Lombos, porque si no decimos Vázquez, que es su padre, pues tampoco se sabría que es Vázquez. Y además es nazareno, porque es dos hermanas. Manuel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Primero, felicidades porque es año triunfal y de verdad el público satisfecho totalmente con tu trabajo. Bueno, estamos contentos de lo que está pasando, que no es poco y esperamos seguir, por lo menos el año que viene igual. Bueno, estás ya hablando de giras internacionales, hay sitios donde ya quieren conocerte, eres una revelación después de mucho tiempo, pero bueno, como eres un flamenco un poco ortodoxo, que eres capaz de hacer cualquier cosa, eso te da una tesitura tan grande que en cualquier lugar encajas. Bueno, sí, yo vengo de un flamenco ortodoxo, de cantar para el baile, de hacer los festivales. Y bueno, luego es cierto que mi afición por otro tipo de música me ha llevado a hacer una carrera discográfica fuera del flamenco, aunque bueno, siempre que me solicitan o siempre que surge una oportunidad aquí estoy, ¿no? De hecho, pues el volver aquí esta noche colaborando con Angelita y con Carmelilla es eso, ¿no? Volver un poco al flamenco del que no termino, por supuesto, de despegarme. Bueno, esa maestranza que es Fibes es difícil llenarlo y tú lo llenas. Bueno, nos hemos encontrado con esa sorpresa que bueno que ha sido, es una sorpresa porque no esperábamos incluso la ampliación de un segundo día que bueno, que está también a punto, a punto de agotarse, ¿no? Para mí de verdad es todo un regalo. De todas maneras, en Sevilla hay una mayoría silenciosa que intuye mucho el flamenco, que le gusta mucho el flamenco, quizá no es de Peña, pero quizá saber cuándo a un autor le gusta, cuándo a un cantante le gusta, seguirlo y verlo en directo. Bueno, sí, esa es también un poco la, pues no sé, la carta con la que juego, ¿no? De gente a la que le gusta que haga flamenco y a otra gente a la que le gusta otro tipo de música. En el caso de este disco de Lomo por Bambino, bueno, pues estamos ahí bailando entre esas dos aguas, ¿no? No es un flamenco ortodoso, por supuesto, pero bueno, es algo diferente a lo que he venido haciendo anteriormente y un poco volver a esa música que me dio a conocer al gran público a través de la televisión y que no era ese flamenco ortodoso que venía haciendo. Tanto Larilla, la feina y el factora, también cantó cosas no flamencas, como toda una ranchera y estaba hablando desde casi 80 años. Sí, bueno, yo creo que en la vida hay que hacer lo que uno quiera a nivel artístico y lo que a uno le guste y le llene, por supuesto. Yo creo que tú eres un artista que eres capaz de sorprender porque yo recuerdo bien a fallecido Paco de Lucía que cuando empezó a tocar la guitarra ya, pero con otros artistas, como Jimmy Hendry, como gente muy distinta, decía, bueno, pero esto es como es. Y decía, tú sígueme, sígueme, nada más que tienes que seguirme. Y cuando Paco cogió el ritmo de él ya, bueno, era un monstruo. Sí, bueno, estamos hablando de un genio y usted le ha dicho, era eso, era un monstruo. ¿Qué proyectos tiene? ¿Será el fin de año o cómo? ¿Perdón? ¿El fin de año cómo lo va a cerrar? Pues no lo sé porque tengo ahora muchos conciertos de villancicos y cuando llegue el fin de año yo creo que casi que me taparé la cabeza y descansaré un poquito hasta el Día de Reyes. ¿Y el proyecto para el año 2018? ¿Tiene ya pensado discográfica? ¿Tiene pensado letras? ¿Ahora de compositores? Bueno, justo estamos estrenando el disco de Lomo por Bambini y empezamos la gira en marzo aquí en Sevilla. Pues don Manuel, Jesús, don Manuel Luis, Vázquez, Lombo, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo desearte toda la suerte del mundo y agradecerte que estés con nosotros porque hoy esto es un regalo a la peña Torres Macarera que le gusta tener a sus artistas buenos de cerca. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.